Y hoy es martes y en Cuida tu Bolsillo les contamos por qué los colombianos vemos la deuda como algo normal. Además, ¿qué se podía hacer para reducir lo más pronto posible los altos intereses? En Colombia se estima que más del 40% de la población no ahorra y eso se debe a que muchos tienen deudas que demoran en pagar durante buena parte de su vida. Yo creo que lo vemos muy normal porque de pronto no estamos esperando dificultades al día siguiente, sino que estamos mirando las cosas siempre con optimismo y pensando que el día de mañana vamos a tener con que cubrir la deuda que estamos adquiriendo el día de hoy. Es muy típico de las familias colombianas y antioqueñas, inclusive desde niño nos pedían que fuéramos a la tienda a viar la leche, el pan, las arepas del día. Para evitar dolores de cabeza, expertos recomiendan no fijar plazos largos y comenzar a pagar cuotas altas para reducir los intereses lo antes posible. Suelen ser deudas muy blandas, con intereses muy bajos, a plazos muy favorables que usted puede renegociar. Mientras para la mayoría de colombianos es normal vivir endeudados, pocos ven la inversión como una opción para garantizar un retorno. No es la profesión de una persona la que da o no dinero, es la capacidad que tú tienes de volver dinero lo que sabes, ahí está el secreto. Aunque muchos colombianos ven la deuda como un mal necesario, expertos advierten que el consumo desmedido lleva a que muchos no ahorren.